Y vienen los saludos, ¿para quién? Un saludo para la familia García que nos están viendo en Guancito. ¿En Guancito? ¿En Guancito? En Guancito, sí. ¿En Guancito o en Huanchito? En Huanchito. Ah, lele, en Huanchito, aquí están los dos y pueblos. ¿Qué fue? Saludos para toda mi familia que me está viendo en Estados Unidos. Ándale. ¿En qué han salido? Ahorita los van a ver. En Los Ángeles. 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 García. A los de aquí de Tangas. A los de Tangas. Saludos a todos los norteños. Que se vengan. Se están pidiendo a los norteños a comer. Y que se vengan. Y que les traigan muchos chicles, ¿verdad? Muchos chicles. Miren, vamos a hacer un llamado. Que nos den un chicle. Miren, aquí a ellas les gustan mucho los chicles de allá, de los United. Ya les trajeron otro día, pero vamos a pedirles que por favor les traigan unos chicles, porque ya me reclamaron a mí. Se me quedaron allí, fuera de la maleta y se los debo. Entonces, traiganles a ustedes, por favor, por ahí si pueden, unos chicles aquí. A la Lupe, a la Rosy y a todas sus ayudantes. Desde aquí, un fuerte abrazo y un cordial saludo a todos. Adiós. ¿Y es con carne o con calor? Cotidiano 399 en YouTube. Nano cotidiano. ¿A quién le falta algo a los jóvenes? ¿A quién? Los 100 para aquí son Rosy. Los 100 para aquí son Rosy.